Stalker será para siempre mi saga favorita Tengo un top 3 casi siempre para todas las cosas Y mi top 3 de sagas favoritas en los videojuegos sería Top 1 Stalker y Top 2 Half-Life El top 3 de hecho está sin determinar Pero ese tipo de cosas no viene al caso Porque lo que yo quiero decir en este video Es que tengo un anuncio muy importante relacionado a todo esto de Stalker Y vamos a empezar con ello Yo llevo más de unos 4 años jugando Stalker Lo conocí fue en 2018 Y es una saga que a mi siempre me encantó Y me encantó tanto que aparte de volverse mi favorita Para mi se incrustó en mi día a día Y en esos 4 años lo llevo jugando Pero jugando no de manera casual Sino de una manera casi competitiva O sea he estado jugando Stalker cada día de mi vida Y he estado incrustado y si no lo juego Seguro que apenas entra en internet va a salir algo relacionado con él Y eso he estado haciendo durante 4 años 3 no sé, no sé contar Y me llevo a hacer muchas cosas Como por ejemplo crear la comunidad de Stalker Spanish Hacerme modder de este juego He hecho mods para Stalker He hecho traducciones He aportado mucho a esta comunidad A este punto me siento bastante realizado He creado Stalker Spanish Puedo decir que no reviví Pero le di un empuje de vuelta a la comunidad de Stalker en español La cual estaba muy muerta Decidí tomar la iniciativa de crear Stalker Spanish Una comunidad en Discord De la cual estoy orgulloso También tomé la decisión de comenzar a hacer mods de Stalker Y hacer muchas otras cosas para apoyar y participar en la comunidad Pero soy humano Y por más que me encante algo Eventualmente me voy a cansar de ello Y esto es lo que ocurrió Llevo jugando Stalker y está presente toda mi vida Durante esos largos años Desde 2018 hasta ahora Y con toda la sinceridad voy a decir que Ya me cansé Sí, finalmente ya llegué al límite En el que Stalker ya me aburrió y me cansó Ya no tengo ganas de jugar Stalker No tengo ya tampoco las ganas de seguir administrando Stalker Spanish Y ya no tengo tampoco las ganas de continuar con el modding Aunque sea la cosa que más me interesa De hecho tengo planeado dar el siguiente paso Y comenzar a estudiar algún lenguaje de programación Y usando todo lo que ya aprendí del modding Así que claro, todo lo que he hecho en esta comunidad Para mí no lo considero un desperdicio de tiempo Para nada Me hizo aprender muchísimas cosas Que se lo agradezco a todos Le agradezco a toda la gente que me ha enseñado Al modding de Stalker También le agradezco a toda la gente que me ha apoyado en el canal Que me ha apoyado en Stalker Spanish Que me ha apoyado en muchas ideas Y muchos eventos que hemos hecho durante todo este tiempo Y digo esto porque Creo que ya es obvio lo que va a pasar Y es que básicamente voy a dejar Stalker Ya era obvio desde el primer momento Desde que dije que ya me cansé Sí, básicamente lo que va a pasar ahora Es que Stalker Spanish, la comunidad de Discord Va a cerrar Sé que a muchos no les va a gustar esta decisión Y la verdad es que a mí tampoco me agrada al 100% Pero es que hay un factor muy importante Primero, como he dicho Ya me cansé de Stalker Solamente seguiría Stalker Spanish Por puro compromiso y responsabilidad Pero seguir administrando algo De un juego que ya ni siquiera me divierte O me interesa ya No es lo más correcto para mí Quiero soltar esas cadenas Y bueno, aprovechar mi tiempo en otras cosas Porque tengo otros planes también que quiero realizar Pero el problema es que Tampoco quiero cerrar Stalker Spanish Así como así Porque bueno, ya saben La única comunidad de Stalker Español activa Y siguen habiendo cosas bastante útiles allí Que no vale la pena simplemente desaparecer Pero hay que tomar en cuenta Realmente no creo Que haya algún voluntario Para tomar las riendas de Stalker Spanish Stalker Spanish en lugar de mí No es por ser egoísta Pero es que realmente No veo a nadie capaz Y prefiero que Stalker Spanish Muera junto a mí A que alguien Tome el lugar Y lo convierta en una especie de circo Y termine por destruirlo Porque el servidor también Ha decaído mucho Y es algo que voy a recalcar Ha decaído en varios aspectos Y creo que a este punto Es mejor esperar que muera O matarlo Tenemos esas dos opciones Y he decidido Por desgracia Matarlo Se vivieron cosas muy bonitas Épocas muy divertidas Y también épocas demasiado estresantes En Stalker Spanish Será una época de mi vida Que siempre voy a atesorar Lo que va a pasar con el canal Es que voy a dejar de subir También contenido de Stalker Voy a comenzar a subir Otro tipo de contenido Que todavía no tengo el 100% claro Pero ya tengo una idea Para el próximo video Que claro No va a ser Stalker Va a ser de un tema Que tampoco quiero revelar Voy a dejar de subir Contenido de Stalker Pero eso no implica Que no es que vaya a borrar el canal No, no Los videos de Stalker Van a seguir allí Porque yo sé que sé Y todavía hay gente Que estará interesado en ellos Y así que Los voy a dejar intactos Tranquilos No se preocupen Que no los voy a borrar Eso sí No les voy a dar más soporte Ni los voy a actualizar Así que Los tutoriales por ejemplo Algún link caído Pues Lo siento Ya no voy a actualizar eso Pero los videos Van a seguir allí Ah Y también recalco Que ya a partir de ahora El canal de YouTube Este No va a ser tampoco Mi prioridad Así que Si voy a subir otro contenido Pero No crean que va a ser Más recurrente Al contrario Es capaz que sea Hasta mensual O Cada dos meses Entonces Cuando tenga un tema interesante Y que me gustaría realizar Lo voy a traer Y bueno No hay más cosas A las que darle vuelta Básicamente En definitiva Y en resumen Me cansé de Stalker Voy a cerrar Stalker Spanish Dejaré subir contenido De Stalker en el canal Y voy a dedicarme A otras cosas Solo hago este video Para explicarles Y que no les quede ninguna duda Ya que no es correcto Simplemente desaparecer Y cerrar todo Y no responderle nada A nadie Eso es éticamente Super incorrecto Así que para eso He hecho este video Espero que no les quede Ninguna duda Le hago para despedirme Y le hago para agradecerles A todos ustedes Que me ayudaron Lo que están viendo En este video O los que no Los que están suscritos También he de recalcar Que esto sería más Como un hiatus Ya que eventualmente Voy a regresar a Stalker Después de años O quizás cuando salga Stalker 2 Pero solamente A participar un poco En la comunidad Pero claro No voy a Stalker Spanish No va a regresar El canal tampoco va a regresar Y no voy a dedicarme A ningunas otras cosas grandes Simplemente Si llego Es para recordar buenos tiempos Nada más que decir Así que vamos a pasar Con la última despedida Para cerrar esta época Del canal Esta es mi despedida Stalkers Buena casa Y cuidado por el camino Que pueden ver Normalías Yes